Hola que tal, lo prometido es deuda, quede que hoy iba a estar en live face pero pues no se pudo Bueno, voy a tocar una polquita que se llama el corrido del año nuevo Eso lo escuché a mi mamá en esos discos de vinil, de petróleo Y me gustaba esa polquita Pero voy a hacer lo posible tocarla ahora con acordeón acústico con una mano, con la mano derecha Y con la mano izquierda voy a hacer lo posible tocar el saxofón con teclado Haciéndome ahí terceras Bueno, espero que me disculpen al final porque al final no es fácil esto Ya tengo tiempo que no hago esto Vamos a tocar esta polquita y vamos a hacer lo posible que salga algo bonito Feliz año nuevo a todos, viene Ya no ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, feliz año nuevo a todos Que este año 2020 Que sea éxito y que coseches Lo que sembraste en el 2019 ¡Hasta pronto!